Esta mañana fue encontrado un hombre muerto en un auto en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza. Vamos con Geatzi Valdez, reportera de NMAS. Tienen información. Geatzi, buenas noches. Buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Eric? Muy buen día. Así es, iniciamos ya nuestros recorridos por las calles de la ciudad. En estos momentos, entre las alcaldías de Venustiano Carranza y la Alcaldía Cuauhtémoc. Estamos sobre circunvalación, muy cerca de su cruce con San Pablo, en donde esta mañana, bueno, pues como bien lo mencionas, Eric, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, peritos, llegaron hasta este punto para realizar el levantamiento del cuerpo. De acuerdo con los primeros informes, se trataría de un hombre de entre 35 y 40 años de edad que fue encontrado dentro de este vehículo, por el cual, bueno, pues también ya ha llegado una grúa para llevárselo y pues continuar con estas investigaciones. Todavía las causas de la muerte están por determinarse, de acuerdo a lo que indiquen las autoridades. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el cuerpo de este hombre contaba con algunos golpes. Así, la situación en estos momentos, la circulación sin contratiempos para quien avanza sobre circunvalación. Sin embargo, bueno, pues sí se van a encontrar con algunas patrullas. El reporte que tenemos. Y estamos ahí pendientes. Geatzi, gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.